¡Aplausos! Y yo como una reina Mientras vemos por la ventana Remolinos violentos de arena Aire de tormenta Será que ambos somos de un bello y lejanísimo planeta Y que el mundo que pisamos parece una fábula secreta Todos lo quieren todo y solo tocan el vacío Pero nosotros nos sentimos fríos Porque siempre serán tuyos y míos Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Vámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Vámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Pienso que es bonito que nos miremos sin decir nada Es fácil decir todo dejando que hablen las miradas Y cuando descubramos que se han marchado con el viento Aquellos dulces y únicos momentos Aquellos dulces y únicos momentos Sin medida Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida De nuestra vida De nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida